Uno de los raperos urbanos que más han gustado al mundo de la internet es Borta. Hace unos años saltó al éxito por su tema Dragon Ball Rap volviéndose viral en cuestión de horas. Anteriormente, el cantante ya había lanzado un rap en honor a la caricatura. En esta ocasión el rapero español Cristian Jiménez Bundo vuelve a los videos virales en esta última semana del año y ahora con un rap sobre una de las sagas con más polémica entre los seguidores de Dragon Ball. En efecto, te hablamos de Dragon Ball GT, te puede interesar Trasunami en Indonesia. Integrante de Seventeen entierra a su esposa, ¿Cómo puedo vivir sin ti? Aquí te dejamos el video para que rimes. Con todo el flow, flecha hacia abajo, ¿Qué piensas? Es mejor que su primer rap de la serie. Con apenas un día de lanzamiento, el video supera el medio millón de visualizaciones y parece que continuará aumentando sus números.